Sin duda, mi canal ya hace más temas tenebrosos y sucesos paranormales que son descubiertos mediante videos como el que verás el día de hoy. Una vez más, te traigo un tema controversial de estos youtubers. Como ya es de costumbre, todo el video estaba normal, todo en orden hasta que, en el minuto 12.45, a Rafael le pasó algo que no es normal. Observa y juzga tú mismo. Tal vez, pudo ser el viento, pero en verdad dudo que lo haya sido pues. No lo ha podido mover con esa fuerza. Además, no solo la gente se dio cuenta en los comentarios, sino en el mismo Rafael. ¿Qué piensas tú de todo ello? Déjamelo saber en los comentarios. Déjamelo saber si os siguen 하면서. ¡No es necesario,obyl! ¡Vamos a ir! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!